En este video vamos a explicar cómo se crea una API dentro de nuestro Exchange Binance para las personas, nuestros inversionistas que están iniciando y que no conocen este Exchange. Una vez que hayan creado su cuenta y configurado sus mecanismos de seguridad y autenticación de dos factores, se debe entrar acá en el símbolo de Account y luego entran en API Management. Entonces este es el proceso para que lo tengan presente. Una vez que entran en API Management, lo primero que nos va a preguntar, entonces para resaltar el proceso es este, entramos aquí en Account, luego de Account entramos en API Management y aquí le colocamos un nombre, entonces vamos a ponerle por ejemplo Scion Dov y le damos Crear API. Luego de que hacemos este proceso, si ustedes lo validen y ya tienen su autenticación de dos factores y su fortaleza de contraseña, pues les va a pedir tres datos o tres códigos. El primero se lo van a enviar a su celular como un mensaje de texto, el segundo se lo van a enviar a su correo electrónico, son seis números y el tercero lo obtienen de la app con la que ustedes utilicen la autenticación de dos factores. Nosotros sugerimos utilizar Auti, porque Auti nos permite hacer backup de todas nuestras cuentas con el correo electrónico, lo que no se puede hacer con el Google Authenticator. Estos son los tres datos que nos va a solicitar, entonces los voy a solicitar acá en vivo para que veamos cómo se crea. Una vez que lo solicitamos, a nuestro celular nos va a llegar el mensaje de texto y al correo electrónico nos va a llegar un mensaje como este, en el cual lo que hacemos es copiar el número, el número que nos está llegando por correo electrónico, lo colocamos acá, el código que nos llega al celular, lo colocamos donde dice código de verificación al teléfono, 538446 y la semilla que nos da la aplicación Auti que cambia cada 60 segundos y ya con esto tenemos creada nuestra API. Esta API es una API de muestra, no la voy a dejar definitiva, pero básicamente es importante tener en cuenta lo siguiente, cuando ya hemos creado nuestra API, nuestra API va a quedar con un nombre que le colocamos tan pronto iniciamos el proceso, con la API Key, que lo que hacemos es copiar acá y con la Secret Key, que es la más importante, ésta es pública y ésta es privada, entonces lo segundo más importante es validar por defecto todas las APIs que crea el Exchange Binance, están habilitadas para lectura, de esta manera pueden leer el balance y para realizar operaciones de compra y venta dentro de la billetera Spot, a lo que se le llama el Margin Trading, des en cuenta que por defecto están deshabilitados los retiros y las transferencias y eso es lo que le da control total de la cuenta a nuestros inversionistas porque nosotros no tenemos acceso ni a retiros ni a transferencias, entonces eso es una de las funcionalidades que más brinda seguridad a nuestros inversores. No habilitamos futuros porque no trabajamos con futuros, no habilitamos Margin ni Vanilla Options, des en cuenta que las únicas funciones o características que deben estar habilitadas es lectura del balance y operaciones en la billetera Spot, en la Wallet Spot, eso es todo, entonces nos hacen llegar a través de correo electrónico o a través de un mensaje vía Telegram, el API Key y la Secret Key y ya con eso nosotros podemos configurar los bots dentro de su Exchange, ese es el objetivo de este vídeo, la idea es hacerlo muy corto para que ustedes comprendan cómo es el proceso, es muy sencillo, simplemente le colocan un nombre, le dan crear, validan los tres mecanismos de seguridad que tiene la cuenta si los tienen activos todos, si no pues sólo les va a pedir la contraseña, mi sugerencia es que activen la autenticación de dos factores y que activen los mensajes de texto celular porque eso les da una gran seguridad dentro de sus Exchange. Esto ha sido todo por hoy y hasta una nueva oportunidad.